Hola mundo, ¿qué tal están? Aquí les vengo con el vídeo en el que continuamos con la creación de la aplicación de Android Studio, así que bueno, vamos a ver cómo hoy crear una aplicación, un nuevo proyecto. Ok, así que bueno, esta es la ventana de bienvenida de Android Studio, que he lanzado desde el acceso directo. Algunas instalaciones no quedan en el acceso directo, así que si lo quieres tener en tu escritorio, pues te muestro la ruta para que sepas de dónde sacarlo. Es muy sencillo, es C, Program Files, Android, Android Studio, Bin y el exe, que sea Studio.64.exe en mi caso, si tiene 64 bits, pues bueno, esa es la ruta. Bien, esta es la ventana de bienvenida, entonces aquí podemos abrir un proyecto nuevo que ya tengamos en existencia, incluso podemos importarnos uno de Eclipse, por si quisiéramos pasar de Eclipse a Android Studio, aquí tenemos la opción, y bueno, pues aquí tenemos la zona de configuración y tal, pero vamos a esta, a comenzar un nuevo proyecto, para ver cómo crear un proyecto nuevo en Android Studio. Entonces, ahí le damos, y la velocidad de esta herramienta, eso sí, depende mucho de su computadora. Ahora aquí me pide que ponga el nombre de la aplicación, así que vamos a poner aquí, nombre, aplicación, para que ustedes vean un poco cómo sería después el resultado. Y en Company Domain, no hace falta que pongan así con puntos, pero bueno, pues es lo recomendable. Entonces, aquí por ejemplo voy a poner jjvm.android.applicación, por ejemplo, ¿no? Este nombre, si es largo, será más descriptivo, ¿ok? Porque si tienen después varias aplicaciones creadas, y todas simplemente con su nombre, pues no va a ser, no va a haber nada que diferenciar unas aplicaciones de otras. Entonces, cuanto más largo, más descriptivo y más fácil diferenciar las aplicaciones entre sí. Y aquí ustedes ya pueden especificar en qué carpeta quieren que se creen todo el proyecto. Entonces, bueno, eso lo voy a dejar tal cual. Le damos al siguiente, y a continuación, esto es muy interesante, aquí podemos decidir para qué vamos a programar, si queremos que sea para una televisión, para un dispositivo de estos de wearables, entonces aquí tenemos la opción, incluso para Glass, aunque esto ya, pues ya fue, ¿no? Pero, si queremos hacer una aplicación para un teléfono, para una tablet, que es lo normal, aquí podemos elegir qué tipo de Android, cuán reciente queremos que sea el Android para el cual vayamos a programar. ¿Cómo decidir esto? Bueno, pues aquí en Help Me Choose, en Ayúdame a elegir, tenemos un gráfico muy descriptivo que nos indica de cada tipo de versión de Android, cuántos dispositivos en el mercado hay de esa tecnología, para saber nosotros, el programa, la aplicación que vamos a crear, hasta cuánta gente podremos abarcar o no del mercado. Por ejemplo, si elegimos Android 2.2, que es de muchísimos años, pues esto, el 99.5% de los dispositivos de Android lo van a poder soportar, porque solamente un 0.5% anterior es muy viejo, entonces esto, seguro que lo agarrará todo. ¿Qué pasa? que este es un Android muy antiguo y tiene, ofrece menos cosas y menos posibilidades en el desarrollo. Pero, por ejemplo, si programamos desde la versión 4.0, que es un Android ya bien moderno, un 4.0 desde la API 15, que es el nombre que aquí tiene, la API 15 es el 4.0, ahí abarcamos con 82.6% del mercado Android. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo a casi todos con una tecnología muy moderna, porque ya el 2.3 sí es muy moderno, más antiguo. Pero, si tú te quieres ir a lo más reciente y dices, no, yo quiero programar en la última, en el 5.0, bueno, pues tendrás una aplicación muy moderna, pero casi nadie va a poder soportarla, porque la mayoría de los teléfonos tienen un Android anterior. Entonces, ahí yo por eso recomiendo programar en la 15 por el momento, puesto que, a día de hoy, ofrece el mejor tipo de actualización, actualidad con porcentaje de mercado. Entonces, le damos a la 15, aquí ya la tenemos marcada por defecto, la 15, la 4.0. Y ya cuando le damos a siguiente, tenemos que elegir cuál va a ser el formato de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí ya, si queremos que esté en blanco, para nosotros poder personalizarla, si queremos que nuestra aplicación sea de tipo de mapas, aunque la nuestra va a tener mapas, pero no la vamos a hacer de ese tipo, así que ya aquí es cuestión de cómo queremos que sea. En este caso, bueno, vamos a hacerla aquí así, con blank, puesto que ya después poco a poco iremos añadiendole cosas. Y te recuerdo que estamos por ver cuál va a ser el diseño final de nuestra aplicación, así que, tú puedes enviar tu propuesta de diseño, ya sabes en el vídeo de introducción todo lo que va a tener la aplicación, así que con toda esa información, tú puedes diseñar cómo quieres que sea visualmente, qué botones quieres que tenga, dónde quieres poner cada sección de la aplicación, cómo van a ser las ventanas, ¿no?, qué tipo de apariencia va a tener, diseña eso, ¿no?, con tu propuesta, ya sabes que es un proyecto conjunto, de mío con ustedes, y ya después, cuando recopile sus propuestas, más mis propias ideas, ahí ya les muestre el vídeo de cuál va a ser el aspecto final de la aplicación. Pues aquí ya tenemos todo esto, tenemos el Activity Name, que bueno, yo recomiendo dejarlo así, con MainActivity, aunque le podemos cambiar el nombre, el título, y todas estas, el layout, igual yo recomiendo dejarlo como está, y le damos a finalizar. Y ahora ya sí, se nos creará el entorno de trabajo, con el que vamos a poder acceder a todo el contenido de esta aplicación en concreto, en la que estamos creando ahora mismo. Bueno, y una vez que ya se ha creado el entorno de trabajo, pues la ventana inicial que me pone es de un consejo a cada día, yo lo voy a quitar, porque no quiero que me den un consejo a cada día. Y ya tenemos aquí el entorno de trabajo. Esto que tenemos es el árbol, donde aquí podemos ver todos los archivos que tiene la aplicación. Entonces, bueno, por ejemplo, lo más importante que tiene es este aquí, el layout, ActivityMain.xml, este es el que indica cuál va a ser la apariencia de la aplicación, qué botones va a tener. Como podemos ver aquí, podemos diseñarlo gráficamente, aquí podemos arrastrar un botón, arrastrar una etiqueta de texto, arrastrar una tabla, arrastrar para poner aquí una imagen, cualquier cosa, lo podemos hacer aquí a modo diseño, o también lo podemos hacer a modo texto, escribiendo un código que es lo que queremos que tengamos. Esto ya como queramos, diseño o texto, como queramos. Y después aquí lo podremos previsualizar en este dispositivo que nos pone aquí, donde elegiremos un poco la API. Aquí lo estoy visualizando con la API nivel 21, que es de un Android mucho más reciente. Pero aquí podemos marcarnos con qué tipo de API queremos nosotros previsualizarlo. Y luego, después, aquí en el MainActivity.java, este, es donde tendremos que escribir el código de qué queremos que haga nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la apariencia podemos previsualizarla aquí. Pero el funcionamiento de qué va a pasar cuando se pulse un botón, qué va a pasar cuando se dé con el dedo a tal cosa, eso no se puede visualizar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si está funcionando lo que estamos programando? Pues tenemos que lanzar la aplicación en un dispositivo Android, en un dispositivo virtual. Así que, a partir del siguiente vídeo, vamos a ver cómo crear dispositivos virtuales, para poder chequear que nuestra aplicación esté funcionando correctamente. ¿Ok? Pues para el siguiente vídeo, veremos entonces eso.